La mejor copia del Frontón de Arazuri es esta. Y son, encima, los mismos que hicieron el Frontón de Arazuri. Estos señores. Sí, sí, pero a ver, que yo no defiendo el Frontón de Arazuri, ni ese modelo, ni... No, no, yo lo único que digo es que... Estoy diciéndote lo que tú estás diciendo de la opinión. Llamas a la gente a opinar y luego ni siquiera has dado los resultados de esa opinión de la gente. Te expliqué que es mejor no dar a conocer esa opinión. Si quieres te la doy. Pero esas decisiones son en base a, no sé, no sé, no quiero... Con esa opinión. No quiero ofender. Pero eso de ellas, es mejor, ¿quién decide que es mejor? O sea, es que yo no creo que sea así, para nada. Si tú pides la opinión a los vecinos, utiliza los medios del ayuntamiento para pedir esa opinión, que luego no se les informe de lo que los propios vecinos han opinado, no tiene mucho sentido. Pues ya te estoy diciendo, los vecinos querían un Frontón como el de Arazuri. El mejor representante del Frontón de Arazuri es este, que es una copia del Frontón de Arazuri. El más grande, pero una copia del Frontón de Arazuri. ¿Pero las opiniones iban a favor de este o a favor de este en su mayoría? A favor del Frontón de Arazuri, te estoy diciendo. Las opiniones no iban a favor de este. Si estaban ya los proyectos ahí, se decía, pues yo prefiero el 9, yo prefiero el 12, yo prefiero... Sí, el 19. O unas observaciones, podría, lo que sea. Yo prefiero el 19. Era. Sí, el 19. Entonces, ese Frontón, ya, como quieres tanta información, te voy a decir ya toda. No, no, no es por mí, es para... Aunque vemos que es la final. Mira, ese Frontón, número 19, era un complot que había habido en la sociedad Arminacheta de Urcoyen, en el que pedían a los socios de la Arminacheta y gente que se juntó allí, para que votasen a ese Frontón. En días anteriores. No es un derecho como vecinos. Como vecinos. Y tú hablas de complot, joder, un Jesús no hay, complot. Hombre, ¿por qué? Complot en como... Porque el arquitecto de ese Frontón guardaba relación con uno del... Era familiar de uno de los que solicitaban ese voto. ¿Eh? Entonces, si entramos a esa votación, pues fíjate la que se podía ver o no. Primera votación que era pedir opinión, ¿eh? Según tus palabras, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. No, 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 no.